hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada es una puntada muy fácil de hacer espero les guste vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar la flor comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela aquí en cada pétalo en la esquina de un pétalo vamos a unir el hilo y lo que vamos a hacer son puntadas puntadas de festón o puntadas de ojal así se le llama esta puntada vamos a tomar un pequeño espacio y volvemos a hacer otra puntada para esto vamos a utilizar dos tonos de hilo yo en este caso estoy utilizando el más suave el tono más suave al principio haciéndolas las puntadas así y el tono más encendido va en la siguiente puntada así es como vamos a ir bordando todo el pétalo de nuestra flor hasta terminar de rellenar nuestro pétalo con esta puntada volvemos a tomar otro espacio pequeño y volvemos a hacer otra puntada y así vamos a continuar hasta terminar de bordar nuestro pétalo aquí de esta parte ya van a ir unidas más o menos de este lado y del otro lado vamos a ir tomando el mismo espacio hace un poco de curva en esta parte como pueden ver así así es como vamos a ir rellenando nuestro pétalo hasta terminar de bordarlo con esta puntada que es la puntada que es la puntada de ojal o de festón aquí ya terminamos unimos nuestro hilo así hacemos otra pequeña puntada aquí en esta parte para que no se vaya esta la última puntada no se nos salga de control si vean esta puntada lo que hace es que toda esta orilla lleva el contorno listo ya lo único que vamos a hacer en el siguiente paso será hacer una especie de petatillo para continuar el bordado yo voy a cambiar de hilo amigas y regreso con ustedes ok amigas como pueden ver así es como vamos a ir avanzando con la puntada que les mostré ahora yo ya cambié el tono de hilo a mi aguja voy a mostrarles la siguiente puntada dentro de cada pétalo lo que vamos a hacer es ir haciendo un petatillo vamos a dejar un espacio en el pétalo y vamos a ir haciendo un petatillo levantamos una hebra bajamos una así hasta llegar a la parte de arriba y lo que vamos a hacer es dejar una cuarta parte o una tercera parte de nuestro pétalo vacía esta parte va a quedar vacía vamos a rellenar esta parte salimos ahí junto y bajamos por el mismo lugar donde subimos así vamos a hacer dos líneas pasadas por el mismo lugar para después la siguiente línea la vamos vamos a ir haciendo petatillo vamos a levantar la hebra que quedó abajo así bajamos la que quedó arriba y así es como vamos a rellenar toda esta parte con dos líneas en forma de petatillo unimos nuestro hilo a la tela así y regresamos por ese mismo lado haciendo el mismo procedimiento para que queden las dos líneas por pasadas por el mismo lugar así es como vamos a ir haciendo nuestro bordado unimos nuestro hilo a la tela y vamos a seguir rellenando haciendo el mismo procedimiento levantamos la que quedó abajo y bajamos la línea que quedó arriba hasta terminar de rellenar el pétalo bajamos nuestro hilo y continuamos haciendo el mismo procedimiento vamos a regresar por ese mismo lado haciendo lo mismo unimos nuestro hilo a la tela unimos nuestro hilo a la tela ya casi tenemos relleno por completo nuestro pétalo salimos un poquito más adelante y rellenamos esta parte que nos queda y rellenamos esta parte que nos queda y unimos nuestro hilo a la tela y unimos 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 a la tela vamos al siguiente y hacemos lo mismo volvemos a hacer el mismo procedimiento recuerden que tenemos que dejar un espacio libre este espacio se queda libre entonces bajamos en esta parte así y ahí es donde comenzamos a rellenar todo nuestro pétalo de nuevo así vamos a seguir avanzando hasta tener nuestra flor ya completamente rellena yo aquí les mostré en un solo pétalo pero así es como vamos a avanzar todos los pétalos hasta que nuestra flor quede completamente bordada recuerden que son dos líneas pasadas por el mismo lado haciendo un pétalo bajamos nuestro hilo y regresamos por el mismo lugar como pueden ver es una puntada muy fácil de hacer es rápida y bueno amigas yo voy a continuar voy a terminar de bordar los pétalos de nuestra flor y regreso con ustedes para mostrarles cómo bordar el centro de la misma ok amigas como ven aquí ya tenemos terminada todos los pétalos de la flor vean cómo se ve se ve muy bonita ahora vamos a bordar el centro yo ya le puse el tono amarillo y lo que vamos a hacer como esta tiene una división aquí la vamos a respetar y voy a bordar hasta aquí en tono amarillo con doble hebra de hilo vamos a ir rellenando por completo todo el o bueno esta parte del centro la otra parte la vamos a bordar con otro tono vamos a ir haciendo puntadas una junto a la otra hasta terminar de rellenar toda la flor así es como vamos a continuar rellenando para después hacer unas pequeñas puntaditas sobre el centro continuamos rellenando así es como nos tiene que ir quedando rellenando por completo la flor o el centro de la flor en tono amarillo bueno amigas yo voy a continuar rellenando voy a terminar de rellenar y regreso con ustedes para mostrarles cómo hacer la siguiente puntada ok amigas ok amigas ya que tenemos así nuestro centro ahora de este lado vamos a hacer puntada de ojal con el mismo tono amarillo iremos rellenando dejando un pequeño espacio y haciendo la siguiente puntada de esta forma así así es como nos tiene que ir quedando así es como nos tiene que ir quedando nuestra flor vean y recuerden que lo estamos haciendo con doble hebra de hilo todo el bordado ahí vamos avanzando y así es como va a ir quedando nuestra flor completamente rellena bueno amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer esta puntada y regreso con ustedes para mostrarles un pequeño detalle que le pondremos a nuestro centro amarillo ok amigas ya que tenemos así nuestro centro ahora lo que vamos a hacer con el tono más oscuro vamos a hacer nudos franceses en esta parte en esta línea los vamos a ir haciendo dejando un pequeño espacio aquí yo ya hice el primero vamos a dejar este pequeño espacio y volvemos a hacer otro vamos a girar dos veces en nuestra aguja clavamos nuestra aguja ahí mismo bajamos sin soltar nuestro hilo seguimos jalando seguimos jalando y ahí está nuestro nudo francés dejamos otro pequeño espacio y volvemos a hacer el siguiente giramos dos veces giramos dos veces clavamos nuestra aguja y jalamos y ahí está el siguiente dejamos otro pequeño espacio y volvemos a hacer otro nudo así es como vamos a hacer toda esa parte de la rayita o la parte donde se unen las dos puntadas en el centro para que llame la atención nuestro centro de la flor bueno amigas yo voy a continuar termino de bordar y regreso con ustedes para mostrarles como quedó al final nuestra flor y bueno amigas así es como queda al final nuestra flor vean que bonita se ve y aparte la puntada es muy fácil de hacer espero les haya gustado amigas vean les muestro como quedó por la parte de atrás que en algunos videos veo los comentarios y a las amigas me comentan que muestra la parte de atrás esta es la parte de atrás de la flor vean así es como queda y bueno amigas espero les haya gustado la puntada y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video